En el contexto de las conmemoraciones de la lucha cívica de abril se registra un incremento en las detenciones de opositores al gobierno de turno. Las más recientes ocurrieron en Managua, donde la policía apresó a Nelson Lorío y Balvino Coleman y los acusa de supuesto robo de vehículo. Es lamentable que esté sucediendo esto con don Nelson y más por Balvino, es un joven estudiante expulsado de la UNAM Managua. Nos queda más que todo esperar que los liberen, nosotros tenemos la certeza que son inocentes. Los familiares de los detenidos se muestran indignados luego de conocer la información y cuestionaron a las autoridades por el asedio y hostigamiento constante a sus parientes. No nos vamos a rendir, él está allá adentro pero yo estoy aquí afuera exigiendo justicia por la muerte de mi hijo Taylor Lorío y por la liberación de mi esposo y su amigo Balvino. Él es un hombre trabajador, quedó sin trabajo del asesinato de mi hijo Taylor porque él ha ido a meter papel y la verdad no le dan trabajo por ser opositor y yo estoy vendiendo ropa para poder salir adelante porque tenemos una niña de 10 años a quien mantener, no vivimos como ellos de vagos ni nos vendemos por 200 Córdoba. Mi hermano, ni siquiera manejar sabe y él lo único que hace es protestar y pedir justicia porque él fue un, él es un muchacho que estuvo atrincherado, él perdió todo su título, este régimen le robó todo. Yo, primera vez que yo salgo en esto, pero es demasiado, se metieron con mi hermano y ya es demasiado, ya para mí ya es mucho esto porque él solo anda pidiendo justicia, no andan pidiendo nada más, así que yo no sé, yo exijo justicia que mi hermano tiene que salir de aquí a como sea porque él no es ni un delincuente, no es ladrón, no es nada, ellos fueron los ladrones porque le robaron su título universitario. Según el monitoreo azul y blanco, entre el 15 y el 19 de abril se han registrado 350 incidentes relacionados a violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.